Bienvenidos a nuestra aula virtual, les habla el profesor Ismael González, encargado ahora de física de quinto año. En este tercer momento vamos a trabajar en nuestro primer ciclo con condensadores. ¿Qué son los condensadores? Los condensadores son dispositivos encargados de almacenar gran cantidad de carga con una diferencia de potencial muy baja. Una de sus características principales es que él almacena carga por medio de unas láminas paralelas, las cuales láminas paralelas están separadas por un aislante. Este tipo de aislante nosotros le llamamos dieléctrico. Cada una de estas placas o estas láminas paralelas se va a cargar con signos, ya sea positivo o negativo, porque estamos hablando de corriente directa. La función principal que tiene un condensador es almacenar de manera muy rápida y responder o expulsar esa cantidad de energía de una manera muy rápida. Es algo parecido a una batería. Ojo, hago la comparación para que luego no tengan ese tipo de confusión. La batería almacena carga por largas cantidades de tiempo. En cambio, el condensador no. El condensador te mantiene la carga y en el momento de dar el impulso o dar el parpadeo, pierde la carga automáticamente, pero tiene la particularidad de que la puede adquirir rápidamente también. Nosotros en este caso vamos a estar buscando las asociaciones de resistencia. Si visualizamos acá, tenemos la asociación de condensadores en serie. Tenemos aquí el diagrama de tres condensadores. ¿Qué va a pasar? Para conectar condensadores en serie debe estar uno en secuencia del otro, es decir, uno a continuación del otro. Pero debemos tomar una característica principal de que como tiene polaridad, la conexión que vamos a hacer entre uno y otro debe tener signos diferentes. En este caso tenemos en el punto A el lado positivo y el punto B tenemos negativo del condensador 1. C1 es condensador 1. Entonces conectamos el negativo de C1 con el positivo de C2. Luego pasamos al C2, lo vamos a conectar con el 3. Sería el negativo del C2 con el positivo del C3 y así sucesivamente. Este gráfico nos indica que por un solo cable va a estar conectado en serie. Ahora vamos a pasar a la otra diapositiva donde veremos las características de cada una de las de la asociación de condensadores. Pero en este caso estamos con en serie. ¿Qué nos dice? Que la carga de todas las armaduras va a ser igual, es decir, que la carga del condensador 1 si vale 3, las otras también van a tener el mismo valor que van a valer 3. La segunda característica, la diferencia de potencial, que sería el voltaje. Para calcular una diferencia de potencial total deberíamos sumar el valor de cada uno de los diferentes potenciales, es decir, el potencial del condensador 1 más el potencial del condensador 2 más el potencial del condensador 3. Esa sería nuestra segunda característica. La tercera característica nos dice, si nosotros queremos calcular la capacidad total, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar cada uno de los valores que tenga las capacidades de los condensadores, pero a la inversa. Es decir, uno sobre su valor, así como está en la fórmula aquí, uno sobre C1 más uno sobre C2 más uno sobre C3. Por supuesto, posteriormente yo voy a tener haciendo otro video donde haremos la sustitución donde lo puedan visualizar mejor. Ahora pasamos a la asociación de condensadores en paralelo. Si visualizamos acá, en nuestra otra diapositiva, vemos que tenemos tres condensadores uno sobre otro. ¿Cuál es la diferencia en serie? Que no está uno a continuación del otro, sino que todos están conectados. El lado positivo, que en este caso es el lado izquierdo, con una corriente, y todos los del lado negativo estarían del lado derecho. Es decir, de un lado los positivos y de otro lado los negativos. Como en el caso anterior en serie, este también tiene sus características, diferentes características. Con los mismos datos, pero diferentes. Notamos acá el primer caso. Dice que la carga total va a ser la suma de cada una de las cargas, o la suma de los valores de cada una de sus cargas. En el caso anterior, si visualizamos, o pueden devolver en otro momento, vemos que las cargas son iguales. No, aquí las cargas es la suma de cada una de ellas. La segunda característica dice, la diferencia de potencial entre las armaduras es la misma. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje en cada una de las armaduras van a ser igual. Es decir, que si la una vale dos, la armadura una tiene un valor de dos, todas van a valer dos. Y por último, para el cálculo de la capacidad total, vamos a sumar el valor de cada una de las capacidades. Que en el caso anterior, en serie, era la inversa. No, esta se va a sumar de manera algebraica. De todas maneras, como les comenté, en una diapositiva posterior, yo voy a hacer ejercicio donde voy a sustituir valores y van a tener mejor entendimiento. Espero que haya sido de su agrado, esté bastante claro. De todas maneras, cualquier tipo de consulta la veremos por Classroom. Un placer haber estado con ustedes, el profesor Ismael González. Gracias por ver el video.